Toma la embarazo, ay, no. No, pero esa, ¿cómo es esa? Ay, ya, ma. Ay, no se reen es porque es de la tuya macadilla. Ay, yo. Quítatela. Quítatela. Pínche loco. Loco. Ni la traía, chicas, ni la traía. Cálmate, chereque. Ni la traía. Cálmate, chereque. Chica, yo ando de chacha lavando los trastes. Y mi amada anda cocinando. ¿Qué no te estás cocinando ahora? Cierra la puerta. ¿Cuál? Por esa porque se escucha el ruido. No, se mete todo el... No. Pero ponle la silla. Amá. ¿Qué? ¿Qué te...? Ay, te tené un chisme. ¿Qué te iba a decir? Ay, mamita, es como le agarraba la chelo a la... a tu amina aquella. A la perna. Ay, mamita. Ay, mamita. Ay, mamita. Ay, mamita. Estamos sacando los chismos de aquí. Chicas, la chelo ya andaba... deliosa. Ay, mamita. Ay, mamita. Ay, mamita. Estamos cocinando y lavando los trastes, labores de cocina, no sean huevonas, parense, dejen las derechadas viéndome y parense en hacer qué hacer, por eso las... Tengo una mascarilla. Si no, no la compartan, chicas. Tengo una mascarilla de cabrón. Cállate. Cálmate, chaneque. Chicas, es que le digo a mi mamá, ahorita estaba lavando los trastes y le digo, mamá, estás bien alta. Pareces chaneques. Dice, dice Michelle que me estoy haciendo chiquita. Dice, mamá, que es bien chaparra y yo estoy bien alto. Le digo, mira, Michelle, como deje así tras y lo acaban de lavar y todo bien puerco, mira. Ay, mamá. Ay, y aquí estoy viendo, cabrón. Enséñaselos y tú ya lavamos. No, mamá. Ay, no. Tienes lavamos de... Para que veas. De alcohol. Sí. Y dice Michelle. Ay, mamá, ya te estoy buscando este... Bicha, cabrita, estás bien chiquita al lado mío. Sí, cabrón, tú estás bien grande, pero bien pendejo. Por favor. Yo chiquita, pero trabajadora. Mira, cuéntanos por qué no... Miren, chicas, mi mamá bien huevona. No se bajó a trabajar porque llovió y no está lloviendo. No sé. Hace rato... Ay, pero hace rato... A ver, alguien de aquí en Tijuana que me confirme que si no estaba lloviendo todavía hace rato. Fueron como 20 minutos. Bueno, esos 20 minutos ya mojó todo. Ay, para 20 minutos no trabajas de... No, pero... Pero sí, las notas las estoy haciendo acá arriba y todas las estoy cobrando acá arriba. Pero así cuando llueve, chicas, casi no hay trabajo. Chicas, ayúdenos a compartir. Ya vamos para las 900 vistas. Actívense, chicas, reaccionando y compartiendo. Ayúdenme hasta marcar. Contéstale. Pero se nos va a dejar... No, contéstale. Márcale del mío. A ver, pues. Ay, no te voy usando. Presumido, cabrón, a ver. Ay, no te voy usando. Ay, no te voy usando. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Qué bien. Ay, déjenla. Dejen estar lloviendo el pincho trozo porque mi mamá tiene ojos de alcohol. Te va a regañar este alcohol. Me parece que te lo tiene por detrás. Sí. Ahora vamos en una transmisión muy importante de Entrevista.com. Dice... Si está lloviendo. ¿Qué? Ay, no, chicas. No está lloviendo. Ayúdenos a compartir, chicas. Ya nos vamos a empezar a activar. Dice... De mascarilla y campera. Ja, ja, ja. Ay, chicas. Qué venenosas. Dice... Saludos desde Mexicali. Saludos, hermosa. Usted trabaja cuando guste el cine de ustedes. Dice... Si está lloviendo. Ay, no, es mentirosa. Ya dejó de llover. Ay, es bien mentirosa. Quítate la pinche mantalilla, papá. Ay, no. Mira, ya está... El cielo se está desnublando, mamá. Estoy diciendo que está lloviendo. Todavía está bien oscuro. Ay, ¿cuál oscuro? No, es que ya se está... Ya se está agitando todo. ¡Mácala a tu padre! Dice... Señora Claudia. Es una vieja chancluga, creyuda. Mira, aquí dejó un video, mira. No sé si... Sí, yo creo que sí. Fue un segundo y ese que... Fue un dedo. Fue un dedo. Ay, no, son bien liosas. Dice... Ay, no, chicas. Dice... Señora Claudia. Está bien cheneque. ¿Dónde está acá, cabrón? Ay, no, chicas. No me aguanto. Dice... Compartido. Ay, no, reina. Ay, no. Sí, sí. Dice de seguro no se afeitó. Ay, que no se afeitó, mamá. ¿Eh? Que no te afeitaste. Sí. ¿No me afeité? Ajá. Sí. Me bañé. Ay, me bañó por más de 50 semanas. Dice... Qué guapa. Ay, gracias, chicas. Chicas, ahora no... Hagan comentarios. Dice... Ja, ja, ja. Pon saldo. Ay, no, chicas. Dice con iPhone y sin saldo. Típico de la amiga. Yo soy la amiga que va... Trae el iPhone más... Trae el teléfono más caro, pero sin saldo. Ja, ja, ja. Dice que no hay dinero. Ay, no, chicas. Ay, me llegó un mensaje a hacer chacal. Ay, déjenme estar yo bien los trases porque mi mamá... Se te está quemando en mis peines y te metes. Cuéntanos qué es donde estás cocinando, pues. Ay, no, chicas. Dice mi mamá. Ya en la mañana dijimos nos vamos a poner a dieta, ya nos vamos a encargar de fresco. Y le digo a mi mamá. Ay, mamá, vamos a encargar huevos. Y... ¿Qué más? Y frijoles. Y me dijo que tortillas. Vale. Y le digo. Ay, y la coca. Sí, ya se lo hicieron. Y le digo. Ay, no, que ya nos vamos a poner a dieta. Y le digo. Ay, sí, pero pues una coca dependía de sabor para perder la costumbre de tomar coca. Dice Michelle, ¿cómo está el clima ahí? ¿Bien? Bien para la chingada. Y acá estamos encerrados porque está todo mojado. Está todo mojado, chicas. Están muy feos. Mira, también mira el Michelle, mira. Ay, pero no tengo cuidado. Quítate el mascarilla de la chingada. A ver, quítate la pizza. ¿Qué tiene? Yo le he salido greñuda y tú que es pendejo que aplicaste la mascarilla y luego... Y luego ahorita... Yo no... Ahorita ni traías mascarilla, pincho. ¿Cómo no lo he traído de mañana? No traías mascarilla. Nomás que te voy a transmitir y te pones la pincha mascarilla. Es que luego me pegas el COVID. Luego me pegas el COVID. Es que de tanta gente vigorosa que ahí luego me contagian el COVID y de perdida traigo el escudo protector. La... Me protege, me protege de las nacas. Y pum. Tú, tú por eso traes la pincha aquí. Te protege de las viejas desgreñudas. Como si no se agarra las greñas, digo, la que... Si nadie aquí se va a traer... Ay, ya si me agarra, cariño. No soporta, mira. Si le pongo la pinta aquí, si me agarra. Hasta mas bonito que tu pelo. Ay, ya soporta. Ay, ese pinche de greña cabrón. Que tiene mas palos en la cola, dice. ¡Ah! Que tiene mas palos en la cola, dice. ¡Ay, no! Chicas, ¿qué hicieron de comer? Platíquenos. Nosotros ahora nos levantamos nuevos y acerosos. Y nos pusimos a limpiar. Y luego ya lo llevamos. ¿Y qué? Teníamos mucha hambre y comimos huevo. Chicas, ayúdenos a compartir. Ya somos mil vistas. Queremos ver sus reacciones, sus compartidas. Gracias. Ay, mires de león, chan. Amor a tu mamá. Gracias, Angélica. Yo también... Mira, pareces gallina con el cuerno así para arriba. Tú pareces bafolote con el dedo de aquí. Le digo a mi mamá, pareces gallina con el beso para arriba. Ay, Dios. Chicas, pues, ¿qué creen? Vamos a tener fiesta. Vamos a tener fiesta siempre de 15 años, chicas. Que el Michele está que se chinga por poner tu vestido de 15 años. Ya cálmate pinche de patas peludas de tu vestido de 15 años, cabrón, ridículo. Ay, no. Ay, no. No, hombre, si lo conocieran, ¿cómo es el hijo de la ciudad? Ay, ¿quién está viendo? Ay, ¿quién está viendo por ahí? Ay, además estoy conectado a la cocina y los estoy viendo desde aquí. Ay, que son los trabajadores que nos tienen altavoz allá. Los tienen aquí arriba y que es el hijo de lo que escuché. Bueno, mis chicas, no quieras alargar los tránsitos. Nomás los tránsitos. Ya voy a acabar. Ay, no. Chicas, recuerden que tienen que dejar los corazoncitos o los likes para que podamos hacer crecer la página, chicas. Si les está gustando, aídenos a reaccionar y les grabamos todos los días. Todos los días de chismes mitotes. como no, Claudia y Kaori! Ay no, otra vez me hice una muchacha, me mandó mensajes. Ay yo te adoro, por qué? Por mi totera. ¿Qué es eso papá? Ay es que eres una bomba dinamita, Lesslie! Ay te pago. Pues que huelas o qué? No si huelas. No bombas las de haber con la Ana en el pinche baile. Ay cuando estás con los otros niños. A las otras chicas el muchacho se quedaba sin peluca. ¿Qué les cuento? Andábamos baile baile, baile. Ay son detenciones. Andábamos baile, baile, chicas, allá con la Ana, ustedes sabían, ¿no? Y de repente pues estaba haciendo un chingo de frío que ponemos una fogatita Y baile, baile, ahí nosotros como los pinches húngaros alrededor de la leña y la chingada Porque estaba un frío Y andábamos baile, baile, y de repente Y de repente así, una chingada madre, corrimos, todos nos espantamos horrible Pues qué pasó, qué pasó No, pues lo que había pasado Que la pinche el hombre empezó a aventar como, como, ¿cómo se dice? Juegos artificiales Dice mi amiga, ay mi amiga tan conta igual que yo Dice, ay, dice, y le seguro la madera traía clavos y por eso está explotando ¿Dónde van a creer que la madera explota porque trae clavos, por Dios? Le digo, no, la madera no explota por eso Entonces, ¿por qué? Le digo, no, pero es que aquí nos están embrujando y yo creo que por eso está explotando Aquí estaba haciendo el ritual Y luego resulta, chicas, que volvió a explotar la chingadera más feo Más para arriba y más para arriba Y ya todos bien espantados Ya nos estaban espantando Y en una que le cae a mi amiga, la embarazada, chicas Le cayó la embarazada Se quemó la chicha y la nalga Ay, no, ahí andamos a la carrera apagándola Andamos apagándola, pobrecita Se quemó esta parte de aquí Y la nalga, el vestido se le quemó a un lado Y bueno Pero, o sea, era bien algo bien raro Pues nunca nos había pasado así Pues ya hasta Ya traíamos los pinches pelos de puta Ya no queríamos ni tomar Ya nos traíamos espantados Y nos dice, no, ya pasa para más Aquí está el hijo de la ciudad Y resulta Que chicas, que dice ella que porque antes se eliminaba mucho el agua ahí Y se le hacía mucho charco Fíjense que la tierra a lo mejor de abajo Se consumió mucho para abajo Y quedó como flotando el piso Y con lo caliente se estaba estrellando Y luego ya se vio cuando pedazos de cemento Pues era lo que volaba y tronaba a refuerzo Y nosotros viendo el fantástico de la chingada Y le daban a Michelle Cuidado Michelle porque te cae una chingadera en las breñas Y ahora si te quedas pedónico de la chingada Andaba Michelle nomás Era, andaba Michelle como los viejitos Nomás, a ir a ver y cuidarse Cuidarse la pinche peluca que no le fuera a caer ¡Qué tensiones! ¡Ay, Dios mío! Dice, tu mamá está bien fea No me importa, pero feliz ¿Qué le hicieron eso? Ya lo dije ¿Qué le importa? No me lo dije Dice, su mamá la chaneque Sí, soy, ella dice Ni modo ¡Ay, chicas, eran deliosas! Dice ¡Ay, no! ¿Qué? Tu mamá no sabe cocinar ¡Ay, Dios mío! ¿Yo qué? ¿Qué? Tu mamá no sabe cocinar, dice ¿No sabe cocinar? ¡Ay, no! ¡Puro que! ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que no sabe cocinar? Dice ¡Ay, ya se fue rápido! Es que pasa muy rápido ¡Ay, no es cierto! Yo no dije Se fue rápido Dice si se parece a ti, cabrón ¡Ay, chicas, nos vieron tan liosas! Dice ¡Hola, Mitch! ¿Por qué usas barbico? ¡Nomás! ¡Pendejo, nomás! ¡Y de aviso! ¡Pobridito! Es que luego me pega el COVID La hila que está ahí Sí, porque luego le pega el COVID Ah, pero cuando se va a la tienda A ver, el dichoso chacal Se basta con el pincho así Como pintado hasta los ojos Ese tipo de la chingada ¡Oh, Dios! Yo no sé Y marcarilla se quiere llevar Para que lo mire bien Y aquí El pinche este Pon la mascarilla, cabrón ¡Ay! Chicas, la Reci va a tener Su fiesta de 15 años, ¿eh? Sí la va a tener Va a tener su fiesta de 15 años Para la tercera semana Creo que agosto De... ¡Ay, no! Ya no más De mayo, de mayo Por ahí vamos a estar Invitando a alguna seguidora, chicas Y que se preparen Los quinta de la rubi ¡Chau, chau, chau! Andrea, quiere mucho regalo, chicas ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Miguel, cuéntales ¿Qué te pasó en tu cumpleaños? ¡Ay, chicas! ¡Ah, sí! ¡Esté con mi tote! ¡Ay, no! ¡Es cierto! Pues resulta que no... Yo el día de mi cumpleaños No junté ningún regalo ¿Cómo no? O sea, pues allá voy No había juntado ningún regalo así Bueno, sí junté regalos Pero como de cuatro, no, cinco, cuatro días Este, me dieron dinero Y ya junté un regalo, chicas ¿Y qué creen que me pasó, chicas? Decía Michelle Amá, ponme de dos mesas ¿Para qué, cabrón? Pues para los regalos Cuando los traigan Y que la chingada Dije, bueno, sí es cierto Uno entre el pastel Tiene las botanitas Y que unos dos Con mi madre Nomás juntó un regalo ¿Y qué le pagó tu regalo, Michelle? ¿Desapareció el regalo? ¡Se lo robaron los invitados! ¡Sí! Ay, no, chicas No soporto Michelle, nada como pellejo Vos que busquen regalos Ay, no es cierto Yo no sabía que me habían regalado Yo pensé que no me habían regalado nada Y mi mamá me dijo Que Ana te trajo un regalo Y no está La embarazada, chicas La embarazada La embarazada Y ayer me dijo Te regalé 50 pestañas Y dos vestidos de pura piedra Y yo Ay, no me digas Y si le creo Porque ella es la que le compro Los vestidos a veces Así de piedritas, chicas Y nomás me quedó viendo los chicos Y sin regalos Y endeudadas Ay, no, chicas ¿Qué cocinaron, chicas? Está cocinaron A ver, puedan les recomendar ¿Qué cocinaron? ¿Qué dice? Dice, ja, ja, ja Hola, Michelle Saludos a tu mamá Hola, Mari y Pérez Saludos, Mari Chicas, ¿de dónde nos ven? A que nos ayuden a compartirles Tu origen A que más personas les guste Nuestro contenido aquí De madre, hijo amoroso Comprendentivo, trabajador Luchón Ay, Dios Ni yo sola me la quiero No te aguantas Ay, Dios, chicas Ay, Dios Dice Tacos dorados de Tinanga Dice La que le dio el hocico ¿Cuál hocico? Que me quedó la boca De hocico de tenis Ay, no, chicas Son bien liosas Te quedó Me quedó el hocico De De este ¿Cómo se llama? De una pelota Por eso Cargo el garguito Dijo Sí Así de si me dijeron Ay, no, chicas Así soy A Michelle Esa que nos critiquen, chicas A Michelle Dice ¿Alguien te va de madre? Chicas La que Ayer Antier me puse Pérez Y estaba llorando Porque me terminaban Y en la mañana Bien reí con la Michelle Dije Vámonos ya Ya vamos Con la casa Ay, mamá Otro ratito Ya no Dije No, cabrón Ya vámonos Diez noche Y yo voy a trabajar Mañana Y ahí veníamos En la troca Y vení con su amigo A madre Voy a arrancar a mi amigo Y llegando ahí Va a agarrar Uber Mi amiga La madre Llegó Y se quedaron aquí Por el música todavía Y ahí venía Entra allá Y yo al Michelle Llore Llore Como pendejo Y que Ay, de veras Vení por el cabrón Ay, mamá Que yo sí lo quería Que mentiro A ustedes les consta Chicas aquí A la página Les consta No va a pena Les consta Que él se enamora ahorita Y a la semana Ay, mamá No va a pena Ay, chicas Ustedes saben Que yo sí tengo sentimientos Pero, ¿qué creen? Me bloqueó Y ya me agregó Y mira Les voy a enseñar El mensaje Para que miren Que no soy chismosa Miren De seguro Alguien le pagaste De la semana Ay, no, mamá Ay, no Mira Ay, perdóname Mi amor ¿Y qué es el otro? No le he contestado Me indigno Porque Ay, no O sea, sí le lloré Pero no le voy a rogar Mira, aquí está Mira, aquí está Me puse No Dice ¿Qué tanto borrado? Le puse Me pone ¿Dónde andas? Mira ¿Por qué? No más Vine a un mandado Pero ya no voy a mi casa Ya llegué Casi bueno Comiste Me pone no Bueno, te amo Ok, descansa Mi niña Buenas noches ¿Por qué te preguntan Que si comiste? Te vas a ir a trabar O caí con la chingada Ay, mamá Ay, mamá ¿Cómo? No, mamá ¿Tú sabes que no te viste Si ya comiste? A mí no A mí me trae Me trae para comer Ay, mamá Pero pues él vive hasta allá Es bien amoroso No, es bien amoroso Ay, no soporto O sea, nada Y dice Le puse No, me pone Buenas noches Y te amo Ok, descansa Mi niña Le puse Buenas noches Y me dijo Dime Ay Ay, amor Sí, niña Niña, conmigo Dormes Ay, tú de la chingada Esto está ciego El pendejo Ay, no Ay, no Y luego Dice Dime Te amo Y lloro Y no les contesté Ay, mamá Pobrecito Por eso llovió A esa llora Y yo le tome Ay, no Dice Yo estoy haciendo Sope Saludos Me gusta verte Andrea está ahí arriba Acostada Chicos La mía Apenas llegó A ese ratito De la secundaria Y comió Y cuando Cuando comen Se duerme un ratito Y luego se levanta A hacer tarea Y hacer la labura Y hacer la labura A ratito Les va a grabar Pero eso también En su página Porque Se tiene Su chisme Sí, chicas Háganos Preguntas Chicas ¿Quién de aquí Viva el pari Chicas? ¿Quién de aquí lo vio? Y que no Que vaya a mirarlo Ahí está Ahí está Ahí está el líder ¿Quién de aquí? ¿Quién de aquí lo vio? ¿Quién de aquí lo vio? ¿Quién de aquí lo vio? Es esta ¿Cómo se llama? La que te mandaba a ti Estrellas, Michelle Seguido Del otro lado ¿Isa? Ah, Isa Barrón también De hecho Ella era una Y la otra No me acuerdo ¿Cómo se llama? Del otro lado ¿No te acuerdas? No No Sí me acuerdo De esa la mañana Me comentó Pero No me acuerdo ¿Cómo se llama? Se me va el rollo Dice A ver Voy al rollo Para Yo hice hígado De res y lentejas Ay, a mí me encantan Las lentejas Sí, Michelle Yo le puedo hacer Un mollo No, ahorita Trague, trague Dice A ver Enseña el hocico No te cubras Eres muy grande Ay, no, chicas Lo mordió Lo mordió Lo mordió El novio Sí Hoy la chelo Salió toda Toda así Bien resmiñada Aquí parece que Traía chupetes Ay, ya madre ¿De dónde? Este Pues ella dice Que fue Fue la La Carmen Ay, ya madre ¿Dónde está Su marido? Va a terminarla Bueno, estoy diciendo Ella dice que fue la Carmen Yo no estoy diciendo que no Yo no estoy diciendo que no A lo mejor va a chupacabras Pero sí trae chupete aquí No, esa araña Trae ahí acá Es que le dieron Le dieron chupete Con mordida ¿En el sal? ¿Es hijo de la chingada? Ay, no Ahí estoy Miren internet Ajá Sí, ahí sale todo eso Ay, mi Dice ¿Qué van a comer? Pues A ver ¿Qué vamos a hacer? Ya lo dijimos No Este Oh, sí, cierto Lo han dicho Estoy dorando chuletas Chicas Pero las voy a hacer En un queso Con una sopa Con una sopa de arroz Pero no sé Cómo lo voy a hacer Todavía Si con tomatillo O con Tomate rojo O había pensado Hacerlo Se me antojaba Nada más Así como Así nada más dorado Con un chile de molcaquete Y el michel Amá pero haz tortillas Al michel le encanta Las tortillas recién hechas Pero que yo las haga El hijo de la chingada Porque el malo Sí la sabe hacer Pero si hace pendejo No es que yo se las haga Pero le digo Cabrón Pues estoy a dieta Fuegos Yo ni chingados Le trae tortillas Una tortilla Esa viene siendo Como tres de las delgaditas De las otras normales Y luego Quiero que se mire bonito El vestido Para los quince La faja Me voy a poner Un pinche calzón Chicas dice mi mamá Que si no se pone bonito El cuerpo Se va a poner Faja y esponjas Me voy a poner Una faja Me voy a poner Un calzón Que tiene culo incluido Para verme bien chingona Y la cara Para cuando Ya quisiera estar como yo Vas a ver Vas a ver Ese día Vas a ver Tú te pones vestido Pero te ves de cuerpo Luchador Como tiene los hombres Los hombres Los hombres Vájate Ay Dios Pues es que voy a la pelea Del canelo Yo me voy a ver más bonita Ay no soportas Me pongo las cortinas Decimos Le hace Le tengo que ver más bonita Yo me imagino yo Cargando con la cortina Con la cortina Ay no Chicas no se acasen Tan chicas Que tengan hijos Porque cuando tienen hijos Tan chiquitas Tienen un desperdicio Ay Dios Pero que quiere De ser de tremenda Por eso tienen chiquillos Como cuando todavía Uno no se adora Los niños Hacen todo Pendejo Tremenda Doña Claudia Dice Donde va a ser La quinceañera Ay no vamos a decir Donde Si Si vamos a decir Donde chicas Pero Aún no se Por qué Este Pues chicas Como muchas ya saben Este Saúl también nos va a ayudar A organizar la fiesta De quince años Entonces Saúl va a ser El organizador El organizador De la fiesta Porque pues Como ustedes saben Yo aquí casi Yo no tengo familia Casi no sabe Mi mamá Bueno si sabe Pero No es como Y como nunca Me ha cumplido Una niña de quince años No sé ni cómo Se haga Ni nada Bueno Y él me va a ayudar Él se va a encargar De todo 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 Y Este Vamos a invitar A algunas seguidoras Porque la verdad André quiere regalos Quiere regalos Y todo el tipo Bueno vamos a invitar Seguidoras No nomás Este Puros jóvenes Y Entonces Pues en un salón En un salón Creo que Hasta las dos o tres De la mañana Se acaba Pero ustedes saben Que uno es bien Fiestero Bien fiestero Entonces Dijimos Si va a ser en salón Pues nomás Te van a sacar Va a ser como De ocho a dos O de ocho a tres Y acaba Entonces lo que Todavía andamos viendo Si va a ser Si conseguimos Que alguien Nos preste O ver Donde Un lugar grande Así Un terreno Un terreno No casa nada Un terreno Este Grande Pues para Que pues los carros Estacionen Este Y pues Para la fiesta Creo que sería muy bonito Como amanecernos Siento yo Me gusta más así El Saúl dice Que es mejor en salón Porque se mira más De De Como más Único De cacheno Si como más así Más mejor Pero Pues yo quisiera Como más Este Para disfrutar Todos No sé Ustedes Denos ideas Chicas Denos ideas Que Se miraría más bonito Si en salón O Buscar un lugar bonito Pero es que yo digo Que mejor un lugar bonito Y arreglar bonito Porque en un salón Te quieren cerrar Bien temprano Oiga Y ponle que a lo mejor Te vaya a durar el gusto De estarlo en un salón Pero que te ganas Si te vas a querer Ir a seguir La otra parte Va a salir lo mismo Mejor si te vas a salir A arreglar otra parte Mejor arregla La parte que te vas a salir Y te quedas Y ahí está bonito Todo el día Y luego Aparte Chicas Ahorita Este Pues muchas Ya saben Muchas quieren venir Seguidoras de Andrea Seguidoras Quieren venir Y por ejemplo Supongamos Ahí que Sea una familia De cuatro Supongamos Este Pues también Ustedes saben Que en un salón Pues se cumpla Por persona También ¿No? Entonces a veces Ahí por lo general Nada más Pues decir Ok Nomás son para Pues nosotros Podríamos decir ¿Sabes qué? Pues para que vengan De más seguidoras Podríamos decir Nomás dos por familia Aceptar dos por familia Pero igual serían pocas Porque ya la familia De uno Por ejemplo Yo quiero que vengan Los de Los que tengo De Michoacán Para acá En mi esposo Su familia De los Estados Unidos Los míos también Entonces Pues ya entre familia Nosotros Y algunos seguidores Ya no serían tantos Entonces siento yo que Y vas a invitar a Entonces Entonces yo siento Que pues Muchas quieren ir De las seguidoras Pero Este Pues no cabrían Porque en un salón Así es Chicas Y este Y pues siento que A mí me gustaría más Como para que fueran Más seguidoras Este Que fuera como En un terreno así Ustedes ¿Qué piensan? A ver Denme una idea A ustedes Que ya han tenido Que ya han tenido Sus hijos 15 años Sus hijas Dice ¿Por qué no te quitas? Ay chicas No me quiero quitar El tapabocas Y ya Respeten Es ridículo Ay la Andrea Ya se metió el video Como anda viendo Que de verdad Por ejemplo Que donde van a mandar Los regalos Fija el comentario Dirección a donde van a mandar Los regalos De los que van a ir Si voy a Vamos a poner dirección Chicas Si vamos a poner dirección Este Vamos a poner la dirección Del negocio Que tenemos Se me hace bien Porque Pues no es Donde va a ser La casa Entonces como Aquí Igual aquí no la pasamos También pero Vamos a poner Este La de aquí Para la que guste Mandarle un detallito A Andrea Ella está diciendo Que después De sus 15 años A otro día O dependiendo Cómo amanezcamos Va a ser sus ¿Qué digo? Off-fit? ¿O cómo no? ¿Cómo se dice? Off-fit No Off-fit es de Es de Estuario De No de Como cuando no vamos A la escuela Ni yo y mi mamá Cuando somos Pendejos Los dos Y ya nos entendemos No Que va a abrir Los regalos Va a haber Va a haber Un video Un unboxing Ajá Un video De puro Ver regalos Y quiere que Cada regalo Tenga el nombre Y todo eso Porque pues Ahí lo va a ser Enseñado Me meto Ya ¿Ven cómo Somos yo y Michelle? Yo y ella Nos entendemos Si nos entendemos Pero no sabemos Cómo Explicar Es que Es que Yo nomás Fui hasta la primaria Y el Michelle La terminó Pero casi ni fue La pasaban A pambazos Nomás Ay no Ya nomás Lo pasaban Porque daba vergüenza Ya parecía El maestro El cabrón La directora Porque me la pasaba Mucha la dirección La chica Sin vergüenza Cabrón Ay no Ay no Dice Michi está lavando Los trastes De toda la colonia ¿Eh? Que estoy lavando Los trastes De toda la colonia Hombre Es que aquí Es que aquí Ensuciamos Muchos trastes Chicas Porque también Están los trabajadores Y han dejado Los tacos Ok Ay va a decir Que ahora No tengo Como a la vez O viene O viene Que agarran Para tomar agua Cosas así Ay no Qué cosas A ver Por allá Me la andrea Contestándole Chicas Dice Si no quiere Quitar el tapabocas Déjenla Así es Ni lo digan Porque después Dígan Como es Terreno Por el cabrón Ay no No es cierto Ay Oye Me quedan Bien poquitos Trastes Que bueno Y toda la maniamos Lavando los trastes Pero hay bien Muchos trastes Ay Porque acaban Le decía Dice Araceli En reglas En casa Es mejor Los salones Tienen muchas reglas Aparte Chica La verdad Se me hace muy caro Se me hace muy caro Los salones Ya anduvimos Checando Y están muy caros De hecho Araceli Te voy a mandar Mensajito Ay Ay no Como cuando No es Como decirle A la teca Te apoyo Para los 15 Es la única Tía que está Al pendiente De Andrea Aquí Es la única Que está Virándose Ay Estaban empezando Todas las tiendas Liosas Que porque Dices que A la tiendas Si llegan No No Pues también Les voy a decir Les voy a decir A mi familia Del otro lado A mi familia Les voy a decir Que me apoyen Para los 15 Porque A toda la familia Apoyan A todos A todos A todos Digo Digo Porque la mía No Si apenas De cumplir 15 Ay acá Viene Envidiosa Tú también John No Pues ¿Por qué? No pero Si les digo Si me apoyan Aunque sea Poquito Para que te vengas Araceli Creo que va a ser El 27 O el 28 Ya ni me acuerdo Ahí me piqué ¿Qué dice Michelle? Dice Mucha leche Mucha leche Y ya ni dientes Debe de tener Por eso chicas Por eso chicas Se cubren Ay sí Yulina Que Por eso traigo El cubrebocas Porque no traigo No tengo dientes Es que estoy chimuela Fíjate que ya me pegó El cuarentón Ay santos cielos Quisiera asistir Para la fiesta Pero estoy muy lejos De hecho Una de Guadalajara Va a venir Chicas Va a venir Dice Araceli Sí Gracias Araceli Yo sé que cuento contigo Chicas Ayúdenos a reaccionar Queremos ver Sus me encanta Hay muy poquitas reacciones Chicas Si hay buenas reacciones Les vamos a hacer Videos seguidos Como antes Cuando íbamos En el carro Por Andrea Va a haber pláticas De De qué De chismeando Cocinando Le digo a mi mamá Que hagamos una receta De hot cakes Ella prepara Y los suyos Ella prepara Ay así que tiene Ay mi chica Y no va a saber hacer Les podemos también Hacer una receta De hacer tacos con sal Tacos de crema Tacos de chile Ay ama Sí Hay mucha gente Que no sabe hacerlo No hay mucha gente Huebona como tú cabrón Ay ay Y ahorita que haya una ahí Una es una Le enseñamos La moral Mira tú no sabes Y lava los tomates bien Señor Estoy lavando con jabón Pendejo que no estás viendo Ay Oye esto es un chile de molcajito Que me antoja Un chile de molcajito Pero picoso Porque cuando no pica No está bueno Entre más picoso Mejor Ay no Te dijo Se vio tu cara Y yo leyendo En los comentarios Y mi mamá Así Ay ama Si le hiciste Y le voy a tomar Video al ratito Que lo corto Y te lo voy a enseñar Dice Dice Jajaja Eso si tu mamá Los cocina Tu mamá Los prepara Y tú te los comes Tú llevas la boca Él va a ser el chef Dándola Yo doy la receta El punto de vista El punto de vista El cabrón Dice Michelle Que rico van a comer Claudia Te miras Radiante Pues el pinche sol Que me estaban Y como estoy en la estufa Todo pinche lleno de grasa Yo creo que Ay no Ya me chingaste Todo así Dice 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 Araceli Cómo está él No entendí Cómo está Él Él ¿Quién? ¿Quién Araceli? ¿Cómo la hiciste? ¿Quién? Pues dice Cómo está él ¿Quién será? Dice Sácate la chaqueta Niño Ay todos quieren que me quiten No quieren que me encuare No Michelle Es bien friolento Ah Pero mírenlo Perreando En un pinche lugar Es lo que yo le digo Pinche ridículo cabrón En la casa Parece Batman el cabrón Siempre trae la cobija Ahorita pues trae chamarra Pero siempre trae cobija Porque tiene un frillazo Él se la pasa muriéndose Frío Y Y en la calle Se va todo pinche encuerado Ni el frío siente Obvio Sí o no La que no enseña No disfruta Un día vas a llegar Todo torcido Con la chica Del pinche frío Que estás haciendo Pero tú quieres ir Cuidando los pinches Pellejos Ay no Ya estoy abierto también yo Ay Que el Michelle me quiere hacer ¿Cómo se llama Michelle? Ay cierto chica Porque estoy bien gorda Es que le quiero hacer a mi mamá El masaje Resudic... Ay no sé Tú sí sabes Ay no yo también Ese de... El masaje de los ductores O no sé cómo se diga Es el madre del que con los puños Te hacen las... Ajá Antes se lo hacía A mi mamá Sí se lo me hacía yo Ay por eso dije yo No duele re feo ¿Quién dice que ya se los ha hecho? La verdad Pero sí le funcionaban O sea para pachillar sí Como lo que miraba Duele horrible Ay no es que tienes una panzota Y Michelle se ama Mi mamá que... Mi mamá... Mi mamá es de las que van allí Y al primer día Quieren ver resultados Ay a ver mi mierda No pues sí A ver mi cabrón Tanto pinches fuerte Con un día mi mamá Quiere tener la aventura de Barbie Pero chicas cabrón Ustedes saben No la misma A ver quién será ¿El qué? El clima Oh no Va a ser este Va a estar clima bonito Ya va a ser tiempo de calor Vamos a las albiertas ¿Cómo está él? ¿El clima? Oh ya no supe ni qué Nosotros estamos papuleando aquí ¿Cómo se dice? Ay Michelle te digo Es que me da risa Cómo te me quedaste Y dices cómo está él Es que me quedé Es que decía él Y luego miré que decía El clima Cabrón Masajes reductores Sí Este cabrón Que todo lo que ve en internet Según él dice Que funciona Cefalo a chingada Órale mamá Y qué órale Porque estás bien gorda Y que para que no estés gorda Y que ahí me tiene La primera vez Me dejé Ahora pues Ahí voy como prendera Pues yo no sabía Cómo se iba a sentir Ay me ven como niña chiquita Púrale pues Michelle cabrón Y dale duro Para que se me vaya Ay chicas Pero mi mamá ¿A poco a ustedes No les gustaría No les gustaría Tener un hijo Que les diera masajes Para que Pero duele bien feo Pero pues por eso Nomás aguanté como tres veces Cuando van a alguien Y se ponen a hacer bien El ejercicio Como es Lloran Porque quieren ver resultados Oye tú quieres Que no te duela Quieres que sea afectivo Quieres que a la semana Ya tengas el cuerpazo de Barbie Y no quieres hacer nada Me meten las pinches manos Así que hacen las costillas Pues así se hace No cabrón Te dio confundido No no chicas Que así se hace Mi mamá quiere que no Ay verdad que sí Pues se tiene que hacer compresión Dice Claudia Tú no eras grosera Para hablar ¿No? No ¿Sí? ¿Quién dice eso? Leticia Álvarez Leticia Álvarez No la conozco Sí chicas Si soy una espera No me gustan las groserías Es como Yo soy mucho de Nosotros siempre Aquí con él Somos de De Pendejo O de Este ¿Cuál es la otra micheta Que te digo? La bosa Ay no Esa no me gusta Ay no me gusta No Este es pendejo Ay ¿A poco te tienen que gustar Las groserías? No 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 Pero esa yo no la digo Esa y otra No me acuerdo cuál Y este Pero así como ya De mentadas de madre Si no duele No funciona O de mentadas de madre O de esas para arriba Ya no A mí no me gusta así Pero así como Ustedes es pendeja O así No lo digo porque Esté enojada Sino como que es mi forma de ser Ajá Como que ya nos acostumbramos Nosotros para que ustedes No lo vean mal Sí Pero yo no le digo a mi mamá Para que no vayan a pensar No Él nomás me dice Ay mamá estás loca Ajá Y otras Uy Otras se nos murieron Porque Ay Cabrón Chamajo Que le respeto a tu madre No se le dice Y que no sé qué Pero nosotros así estamos impuestos También mi mamá No ridículo Ridículo Ajá Ridículo Ay no sea ridículo Sí Pero es como No sé No solo digo por mal plan Sino que aquí nos llevamos nosotros Ay no Quizás aquí en de ustedes Sí le des a Ay a ver Ahorita que estás diciendo De los 15 de Andrea Cuéntanos Cómo fueron tus 15 de Michoacán Cómo lo planearon y todo ¿Y por qué? Mamá ¿Para qué mis 15? Pues cuéntanos Bueno Los años del caldo ¿Tú quieres que los diga ahorita? Por eso Pero en esos tiempos Cómo 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 fue formada la idea Cabrón Si no era de la era Del pica piedra Cabrón Contigo No pues es que Allá mis ranchos son diferentes Chicas Allá mis ranchos son diferentes Los 15 años De pica piedra Allá Casi no se acostuma Mucho salón Era como más De cerrar calles Me acuerdo Que a mis 15 Cerraron Cerraron Calle De esta cuadra A la otra cuadra Y en un lado tenía un grupo Y del otro lado un sonido El pica piedra Y este Y le dimos Como hasta las Seis y tantas De la mañana Me acuerdo Ya hasta los Pinches músicos Estaban ahí sentados Durmiendo Y mi papá Cante Cante Bien borracho No me acuerdo No me acuerdo De esa vez Que cura No la pasamos Ahí chicas Así como soy yo Así también Mi papá Todos Toda mi familia Es bien así Bien argüenderos Uy cuando nos juntamos Fue un pinche desmadre Ay mamá Pero explícales Para nosotros Que es argüenderos Porque van a pensar Que son chismosos Como desmadrosos Como Como les puedo decir Si como desmadre Si pero Desmadrosos pues Chismosos también Me van a matar Ay ir hasta tembló Y se cayeron las ollas Chicas pero a ver ¿Quién de aquí? No No es No es desmadroso Nomás que muchas comentan En las páginas Ay no Ay no Y qué vulgar Ay no Y en su caso son peor Ay yo digo ¿Por qué son así? De quincera a uno Así como son ustedes Lo que yo digo Es nomás porque Ustedes pues No lo publican Y uno Sí Pero es mejor Es mejor que Conozcan a la persona Tal como es Que luego digan Ay miren esa vieja Actúa en una página Y cuando uno la conoce Es otra No pues mejor Que te conozcan Tal como eres Si a la persona Le gustó tu forma De ser que bueno Este Y si no pues Que digan Ay ella me cae bien Porque ella Es así Es una santa Esa mujer O ese hombre Y así Cuando ya los conoces Son el diablo Y no Es mejor que como son Chicas vayan a seguir A Saúl López Oficial Porque voy a transmitir Voy a transmitir El miércoles En su página Así que vayan todos A seguir a Saúl López Déjenlo escribo aquí Ya se me había olvidado Que tengo transmisiones Con él chicas Tengo caspa Y luego van a pensar Que es un pidojos Amá De ahora que comprase Los champús Que me estoy bañando Ya más diario Ay es que antes No me bañaba Bueno pues Pero ahorita que Yo le digo al Michelle Le digo al Michelle Que este Ay Michelle No te da vergüenza Hijo de la chingada ¿Ya lo cortaste? No ¿Y por qué estás escribiendo? Porque estoy poniendo El Ah ya El El Yo le digo al Michelle Pinche cabrón Tantos pinches morros Que te siguen Y que la chingada Y todo pinche que Dios No le digo Ay no Pues es que Es que es mi aroma La que los enamora Mi aroma los enamora Y mi mirada los hipnotiza Y el trasero los hechiza Ay Que si que no Ay no Ay no que asco Ay no ama Que asco Pues ni mosque no Porque una persona No se baña Fíjate de que hora Que me empecé a hormonizar Me salía como algo blanco Así bien raro Y olía bien feo Que asco Si Porque no te bañas cabrón No No ama De que me empecé a hormonizar Yo miré que me salía Eso blanquita O sea te iba a decir Porque me salía así Como bien rarito Y olía bien A puro pescado Así bien feo Dios Ay no que asco Dice Dice Me sorprendí Claudia por tu feo vocabulario Yo no te seguiré Ay gracias Leticia Álvarez Bye Chao Desaparece No las puedo obligar A que me sigan A que guste Aquí estoy No por decir grosería Soy mala persona Pero si no les gusta Mi vocabulario Ni modo No puedo hacer como ustedes Quieran que sea Yo voy a hacer como soy yo A nadie nos ofendo Chicas vayan a seguir A Saúl López Oficial Porque tengo transmisiones Ahí con él Los miércoles Ay 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 De hecho si no han visto Vayan a ver este video Que tengo grabado Ahí con él Lo grabé El día miércoles De la Esta semana Se me olvidó grabar La verdad Y luego ni me Ni me Bueno No ocupa decirme Saúl Yo sé que tengo que grabar Con él ya Pero se me olvidó Miren Pero si no subiste No lo subiste Si Michelle Lábanme en el molcajete Por favor Pero esta semana No le grabé Y se me olvidó Pero tampoco me dijo nada Porque él me dijo Ay cada que quieras grabas Pero yo le dije Que quiero grabar Todos los miércoles Pero se me olvidó Y luego ni me recordó Pues no ¿Cómo te va a recordar Si tú sabes Lo que tú quieres Que hacer Ya sé Por eso estoy diciendo No pues él me dijo Que grabara Cuando yo quisiera Voy a grabar Cada año No es cierto Saúl No es cierto Ahí está Saúl viendo No pero pues de todo Por si lo veo Le llegan mi tótem ¿Ontel? ¿Ontel? De hecho va a venir El domingo Sí No A lo mejor Los vamos a ir a grabar Al centro chicas Porque ya me voy a juntar Más con Saúl Sí chicas Ya vamos a empezar A ir a grabar Por ejemplo En la compra del vestido Para Andrea Que la corona Que la corona Que cosas así Vamos a estar Por ahí Vamos a andar Transmitiendo Todo eso Chicas Para que Para que activen Otra vez la campanita Chicas De De la página De Andrea y Michelle Dice yo Si la sigo Porque ustedes No son hipócritas Como otros Como otros Que según Finje lo que no son Yo y mi mamá Así como nos escuchan Siempre De hecho Antes de que Estuviéramos Transmitiendo Estábamos así Como diciendo Cosas Así como hablamos Nosotros Y dele Hasta le digo Por eso Es que así somos Nosotros La verdad Estamos transmitiendo No O sea Obvio Que cuando transmitimos Dicemos más cosas Pero cuando No transmitimos De todo Es como Que como ahorita Que me le quedé viendo Y le dije Ay mamá Estás bien chiquita Y me agaché Y le dije Ay pareces chaneque O sea Así nos llevamos Yo y ella Y ya fue cuando Le dije Ay vamos a transmitir Así somos Chicas Obvio En persona Pues no nos sale Tantas cosas En el momento Pero si nos Dicemos así Como que Ay ama esto Ay ama lo otro Pero ya cuando Hacemos lights Pues nos soltamos Más Saben como No Ya en persona En persona Ya estamos Como que mueve Tijo de la chingada Lavar los trastes Cabrón Y que es Que el otro Así estamos Las cosas ¿Quién De aquí De las que está Viendo light Chicas No dice Grossería Quisiera ver Una Pero que realmente No diga No diga Grosserías ¿Quién es la Virgen María? Les digo porque Yo conozco personas Que son testigas De Jehová Bien de testigas De Jehová Y si dice Ay no Yo ya sé Quien le da Si dice Entonces Si Pero la verdad Chicas Yo me considero Ser una persona Que aunque diga Grosserías No soy mala persona Soy bien buena Dice por ahí Dice el dicho La que me prueba Repite Pero yo Yo el dicho Sería La que me conoce Le gusta Vamos a cortar Este ley Porque ya llevamos 51 minutos Ahorita iniciamos Otra Haciendo chile Chicas Espérense Ahorita Lo vamos a volver A transmitir Bye Me encanta este video Y estén al pendiente Del otro Porque ya luego Lo voy a iniciar